muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing vamos a ver qué viene que compré de la tienda de speedcube en argentina por medio del mercado libre compré tres cubitos vamos a hacer un unboxing rápido no vamos a andar con demasiadas vueltas tengo un cuchillo porque se me perdió el cúter así que estoy con el cuchillo pero bueno vamos a abrir esto rápidamente no quiero andar con muchas vueltas tres cubitos número uno número dos y número tres si hay algo por aquí no hay nada muy bien tenemos aquí tres cubitos aquí se ve ya uno con engranajes y por acá tenemos dos cubitos crazy y en concreto estos dos cubos crazy hacen un poco de referencia a este descenso este es 4x4 pero se puede usar como 2x2 y este es el que tiene tres caras tipo 0 y tres caras tipo 1 que realmente no es exactamente así tiene 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 una trampita para su resolución quiero hacer un tutorial de este cubo aunque ya hay varios y por cierto lo explica muy bien el tutorial de cubeando y el de rover cubes qué es lo que sucede con esas tres caras tipo 0 y tres caras tipo 1 pero mf8 sacó los tres sacó el 2x2 que tiene 3 0 y 3 1 y además sacó dos cubitos más que a ver si acá nos lo indica esto qué es esto serían los planetas de los 3x3 lo que nos muestra acá así que no no tiene nada que ver con los 2x2 pero bueno vamos a sacarlos a los 2 1 y 2 dejar las cajitas por ahí que son los tiros no sé para qué las guardo porque están ahí guardadas 1 papelitos por allá aquí tenemos los dos y ya que estamos vamos a sacar este y hablamos un poquito de los tres cubitos este es el pier axis de kishi bueno vamos a empezar con este ahora hacemos los comentarios de los 2x2 crazy y en concreto este es un 3x3 con engranajes tradicional común y corriente pero con un cambio de forma qué tipo cambio qué tipo de cambio de forma bueno en concreto la forma axis en la que está todo rotado así y así no sé si es que se ve está ahí y inclinado ahí entonces nos genera fíjense en este ángulo estas tres piezas nos genera vamos a ver cómo es esto quiero ver qué pieza es cuál acá sería bueno me tengo que aclarar un poco qué pieza es esquina qué pieza es centro y qué pieza es arista pero bueno vamos a ver vamos a girar un poco 1 2 claro éstas serían nuestras aristas esto serían creo que nuestros centros esto es esquina bueno me tengo que poner bien porque la primera vez obviamente marea un poquito la forma el giro es excelente es con tiles vamos a ver un poquito más en detalle el tema de los de los tiles la verdad que a mí me gusta mucho esto porque en primer lugar no son stickers y no se te van a levantar y en segundo lugar simula lo que es una base negra con stickers entonces creo que la combinación perfecta que hizo kissy en estos cubos con engranajes el que sea base negra pero en vez de stickers tiles así que muy bueno este cubito vamos a ver un poquito estos dos por dos crazy a ver qué nos dice acá porque acá trae la referencia dice cara verde 1 cara roja 1 y esta cara me la muestra como negra pero creo que debería ser la blanca cara verde 1 cara roja 1 y la cara 0 vamos a girar un poquito bueno de paso lo vemos un poquito en detalle los stickers se los ve muy bien puestos el giro bueno muy buen giro muy buen giro mejor que el giro de del descenso me parece que se engancha un poquito más y vamos a ver entonces esta es tipo 0 claro la que la que está en negro ahí ahí sofoco la que está en negro sería la blanca después la verde es 1 la roja es 1 la azul es su 1 y la naranja es 1 y la amarilla es 1 que en realidad como esto es un 2x2 al girar la amarilla 1 por acá se nos está girando esto entonces tendremos que ver qué es lo que sucede con las piezas y los bloqueos porque en un 2x2 pasan cosas sabemos que un 2x2 en realidad es un 3x3 con piezas ocultas en donde salen solamente las esquinas las aristas quedan escondidas entonces hay que estudiar ese comportamiento y por qué las caras son 0 o 1 y si hay piezas si hay esquinas que arrastran cosas y ese tipo de cosas eso para estudiarlo un poquito en la resolución y este otro a ver vamos a ver nos dice bueno esta ya sabemos que es la blanca que es tipo 0 la roja tipo 0 y la verde tipo 1 entonces 0 cuál era la otra tipo 0 no esta sola es tipo 0 como dije ya me maría la roja uy y se lió ahí estamos entonces la roja es 0 acá tenemos 0 0 y el resto 1 azul naranja y verde y amarilla tipo 1 acá tenemos cuatro caras tipo 1 y dos caras tipo 0 y acá dijimos que teníamos cinco caras tipo 1 1 2 3 4 y 5 y la blanca tipo 0 entonces una sola cara tipo 0 dos caras tipo 0 y tres caras tipo 0 habría que ver no sé si es posible las configuraciones de los 3x3 de que no sé si estoy diciendo pavadas pero por ejemplo que tengamos tres caras tipo 0 en línea así eso no sé si se podrá pero bueno sería quizás otro tipo de resolución pero claro las restricciones de que sea un 2x2 y las piezas internas hacen que quizás las configuraciones posibles sean estas tres así que bueno este no pero estos tres son los protagonistas de hoy 22 2x2 crazy para completar un poquito la cole la sub colección de 2x2 crazy aunque este es 4x4 pero se usa como 2x2 o como 4x4 y el gear axis de kishi que muy buen giro también me encanta tengo que terminar de completar un poco pendientes de cubos con engranajes que me quedan que tengo unos tres o cuatro cubos con engranajes más pendientes para comprar el gear extreme el gear mix up que si bien tengo el maltese pero el mix up es como que no tiene esos triangulitos esos engranajes hitos que tiene el maltese y es como un paso menos para cuando no queremos matarnos resolviendo el maltese tenemos el gear axis el gear mix up perdón y después el gear 5x5 ahí ya tengo tres y no sé si hay alguno más que podría ya tener pero en concreto tres seguro me faltarían para la colección hay muchos más cubos con engranajes que son tres por tres con cambio de forma yo por ejemplo tengo otro que es el cual era al master morphics que lo que añaden es orientación de centros pero la verdad que teniendo el master morphics y este creo que hay con eso ya es suficiente hay otros cambios de forma de gear en 3x3 pero que no creo que me los compro quizás me los compre más adelante cuando cuando no tenga nada que comprar en principio me quedo ahí con las modificaciones de forma de gear 3x3 bueno nada más vamos a ver porque me tiene que estar llegando otro cubito más así que en estos días otro unboxing habrá nada más nos estamos viendo en un próximo vídeo ya saben si les gustó a dar like a suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo vídeo chau